Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy tenemos una sorpresa gigantesca que queremos que hablan con nosotros de la colección Remix. Vamos a estar armando la grabadora super especial y va a ser super divertido. Tenemos dos muñecas y un pet. Acompáñenme a ver este video. Ok chicos, vamos a comenzar. Les voy a mostrar el 360 de la caja. Aquí tenemos... Esta es la grabadora que vamos a estar armando. Estas muñequitas tienen 15 sorpresitas. La mayoría traen artículos musicales y otros accesorios para el cabello. Porque, ¿qué creen? Estas muñequitas tienen cabello de verdad. Vamos a estar abriéndola. Ok, vamos a empezar. Oh, creo que es de este lado. Veo que tenemos nuestra primera grabadora que es azul. Ok, aquí tenemos nuestra primera pieza de la grabadora. Vamos a abrirla por aquí. Y aquí tenemos las sorpresitas. Vamos a hacer esto de un lado y esto hacia atrás para que podamos ver qué sorpresitas son. Vamos a sacarlas todas. Y en este tipo de muñequitas tenemos que ver primero a la muñeca porque no viene envuelta. Viene en este tipo de envueltorio. Vamos a sacarla. Y tenemos a nuestra primera muñequita que es la muñeca que viene en la caja de la publicidad de las LOL Remix. Ok, chicos. Aquí está nuestra muñequita. Vamos a empezar a abrir las sorpresitas. Estas muñecas traen un disco porque cuando ponemos este acetato en la grabadora nos va a tocar la canción de esta muñequita. Ahorita lo vamos a estar haciendo, pero así es como se ve el disco. Vamos a ir abriendo las sorpresitas. Aquí están los zapatitos de la muñeca. Son moraditos. Súper, 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 súper bonitos. Ahora trae coletitas para que se lo amarramos en el cabello. Un cepillito para cepillárselo. Oh, no. Ya no se quiere parar la muñeca. Ya está. Trae una gorra. No, esto no es una gorra. ¿Cómo le llaman en su país? Este tipo. Creo que se llama visera. Ahora tenemos más liguitas. Uy, esta muñeca se va a ver súper linda con tanta liga en la cabeza. Tenemos el sujetador de la muñeca. Ahorita se la vamos a estar poniendo. Su termo. Siempre con los mismos colores de la muñeca. Y el outfit. Aquí está. Miren lo que chulo está. Es como un pants súper, súper hip hopero. Y esta muñequita se llama Nae Nae. Aquí viene su nombre. Nae Nae. Ok, chicos. Aquí está nuestra muñequita ya vestida. Nae Nae. Se ve súper linda. Como pueden ver aquí adentro en el pelo real tiene moradito y de este lado tiene azul. Vamos a ponerla en su display para abrir la siguiente cajita. En esta ocasión creo que voy a abrir la siguiente muñeca y al final vamos a abrir el pet. Vamos a ver qué muñequita nos sale. Wow, veo que la tapa es amarilla. Vamos a ver. Y es una cajita dorada. Eso quiere decir que es una muñeca especial. Es una muñeca rara. Vamos a descubrir cuál es la muñequita que nos ha tocado en esta ocasión. Miren qué bonita muñeca. Pueden creerlo. Es una muñequita preciosa. Miren nada más. Tiene un jumpsuit de color doradito con estrellas y unas mallitas. Vamos a ver todos sus accesorios. Ok, chicos. Esta muñequita se llama Bluegrass Queen. Igualmente tiene su acetato y también toca una canción. Ese se pone aquí arriba. Y toca una canción. Pero a estas cajitas le tenemos que poner pila. Vamos a abrir las sorpresitas. La primera sorpresa es su outfit. Es un outfit como tipo country de color azul con dorado. El siguiente outfit. Es un bandolero. Miren qué bonito está. Estas chicas. Sí que son muy musicales. Vamos con el siguiente. ¿Qué podrá ser? Es un pasador. Que se puede poner en su cabello. Son dos. Acá hay otro. Son dos. No hay que tirar nada. Porque estas cosas son tan pequeñas que es muy fácil tirarlas a la basura. Aquí tenemos el sujetador para el display. Su peine. Doradito. La cuerda para su bandolón. Miren qué bonito está su termo. Es azul y tiene estrellas de color dorado. Y por último, sus zapatos. Unas botitas muy, muy, muy vaqueritas. Azul con dorado. Ok. Vamos a vestirla. Ok, chicos. Aquí tenemos a nuestra muñequita ya vestida. Miren qué chula. Se ve con sus botitas. Sus aretes. Todo su outfit. La vamos a poner aquí en el display. Y estamos listos para abrir nuestra mascotita. Ok, chicos. Vamos a abrir nuestra cajita que tiene nuestra sorpresa. Y aquí está la mascota. Es la parte en medio de la grabadora. Los pets tienen nueve sorpresas. Vamos a ver cuál es la que nos tocó. Wow, chicos. Tenemos un pet súper raro. Esto es algo súper especial. Ojalá que nos hubiera tocado otra muñequita dorada para que toda nuestra grabadora fuera de color dorado. Pero, ni modo. Vamos a abrir para saber cuál es la que nos tocó. Vamos a ver. Están emocionados. Yo sí estoy muy emocionada. Wow. Aquí está el pet que nos tocó. Vamos a ver cuál es. Ok, chicos. Vamos a ver cuál es la muñequita que nos tocó. Y miren. Tenemos dos mini pets. Tenemos a Major Squider y a su compañerito. Ambos. Acuérdense que esta serie tiene pelo de verdad. Cabellito de verdad. Miren qué bonito está. No se les hace súper divino. Tiene unas coletitas bien bonitas. Y aquí tenemos. Es una ardilla. Miren qué preciosa su colita. Uy, está súper linda. Ok, vamos a ver las sorpresitas. Aquí tenemos su vestido. Y es un vestido de gala. Color verde con moños rosados. Aquí tenemos la siguiente sorpresa que es el sujetador para el display. Y tenemos unos binoculares. Creo que estas mascotas van a ir al teatro. Una arpa. Miren qué bonita está. Me encanta. Estas muñequitas me fascinan. Soy súper fan. La siguiente sorpresita es un collar. Miren qué bonita está. Tiene un moñito rosa. Y esa es la última sorpresa. Estas son las agarraderas de nuestra grabadora. Y aquí tenemos el mapa de la serie. Y nos tocó esta muñequita. Aquí dice que cambia de color. Ahorita vamos a descubrir si es verdad. Estas son las muñequitas que vienen en esta serie. Vamos a vestirla. Aquí tengo la muñequita ya vestida. Y nuestro pequeño amigo va aquí abajo del vestido. Tiene un agujerito. Y aquí va el otro pet. Y ya están listos para ir a la ópera. Aquí está su arpa. Quería yo enseñarles cómo armar la grabadora. Aquí tiene unos hoyitos. En la parte de adentro. Entonces vamos a unirlo con las agarraderitas que vienen aquí. Para poder armar nuestra grabadora. Y ya empezar a tocar música con estas long surprise remit. Pues aquí tengo mi grabadora ya armada. Le puse la agarraderita. Y por dentro la atoré con los botoncitos que traía nuestro pequeño pet. Vamos a poner a nuestras muñequitas. Y quiero enseñarles cómo es que hacen música estas muñequitas. Vamos a quitar a Nae Nae. Vamos a abrirlo. Y vamos a poner el acetato que viene. Y vean esto. Y ahora aquí está nuestro pequeño pet. Nuestros pequeños pet. Y estas son las muñequitas que nos tocaron en esta ocasión. Ahora ya solo nos falta ver si cambian de color. Vamos a averiguarlo. Listo chicos. Ahora tenemos aquí el agua caliente y el agua fría. Vamos a ver si nuestras muñequitas cambian de color. Vamos con blue grass. Agua caliente no. Agua fría. Sí, agua fría sí cambia de color. Miren, cambia de color su traje. ¿Ya vieron? Ok, ahora vamos con Nae Nae. Aquí está el agua caliente. No. Y el agua fría. Sí, también cambia de color. Sus medias y su ropa se ponen de color rojo. Y vamos con nuestra última muñequita. En el agua fría. Y nos cambia de color. Y en el agua caliente tampoco. Y esta, como tiene colita, no la voy a meter al agua porque si no se la va a arruinar. Y en el mapa no dice que cambie de color. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Y si les gusta este tipo de videos, denle manita hacia arriba y compártela con todos sus amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!